El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, tuvieron un intercambio de acusaciones. Luego de expulsar de suelo salvadoreño a los representantes diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, el presidente Nayib Bukele fue blanco de críticas del número dos de la dictadura chavista, Diosdado Cabello. ¿Quién cree que un país se gobierna desde una cámara de teléfonos? De teléfono, señor presidente, usted va a aterrizar en algún momento, yo, en algún momento se queda sin saldo, se le acaban los megas y usted va a tener que gobernar El Salvador. Y cuando usted crea que la gente no se ha dado cuenta que a usted se le acabaron los megas, que no tiene cobertura, que ya no tiene saldo, la brisa bolivariana pegará por todo El Salvador y usted sabrá lo que yo le estoy hablando. Ante estos señalamientos, el jefe de Estado, reconocido por ser muy activo en las redes sociales, le respondió al dirigente chavista con este trino. Cuando le sea conveniente y no tener que dejar de hacer las cosas importantes que requieren atención en sus países. Luego se quejan de la injerencia extranjera. ¿Qué hacen hablando de brisa bolivariana en El Salvador? Injerencistas, eso es lo que son. Lo que pasa es que ya se les ha quedado el dinero para seguir metiéndose con los demás. Va a ser agradable ver cuando se les acabe el saldo. Y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Bukele, quien asumió la presidencia de El Salvador en junio de este año, instó a otros países a replicar las acciones que ha tomado ante el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela.